hola tecno amigos qué tal gracias por estar viendo tecno clips hoy vamos a hacer un review de este teléfono del motorola g30 pero vamos a hacer el review de cámaras vamos a entrar al menú y vamos a ver al detalle para qué sirve cada una de las funciones sin más preámbulos comencemos de una a ver qué funciones trae este motorola para eso vamos a meternos aquí al engranaje y vamos a ver la configuración de todo sea fotografía sea vídeo sea cámara selfie sea cámara trasera y ya después vemos los otros modos que trae el dispositivo entonces vamos para la cámara trasera dice que el tamaño de foto es de 34 sí pero puedo tener otras relaciones como 96 y como completa como lo estás viendo ahí a medida de que se hace 96 o completa el teléfono la va haciendo más alargada teniendo en cuenta que este dispositivo es de 20 novenos entonces al ser completa necesita hacerlo más alargado pero menos ancho en resolución me dice que como es de 64 megapíxeles y trae una tecnología de quad pixel por si aún no lo sabes quad pixel lo que hace es toma cuatro píxeles y los convierte en un píxel grande por eso al final la fotografía te queda de 16 mil 16 megapíxeles o también podría ser otro quad pixel que sería bajando la resolución a 44 megapíxeles 4 por cada píxel sí y ya te quedaría en 11 megapíxeles tú puedes escoger cuál de las dos se te ajustan más a lo que tú quieres ok por aquí ya vimos el tamaño de la fotografía ahora vamos al tema de hdr hdr es una tecnología que te va a permitir enriquecer de detalles tu fotografía si tú lo dejas activado pues vas a tener mejores detalles tanto en ambientes con mucha luz como en ambientes con muy poca luz ok si vamos a la cámara selfie me dice que es de 13 megapíxeles en tres cuartos ok y lo mismo puedo cambiar a 9 en 9 16 a completa y según como vaya haciendo los cambios me va arrojando 8 megapíxeles o 4.8 en 34 es que voy a poder tomar a los a la totalidad de megapíxeles a los 13 megapíxeles como tal también también para la cámara selfie vas a poder tener hdr vamos a ella dice fotos el fin invertida es que cuando tomen la fotografía si quieres que quede tal como está o que se invierta la foto como en un efecto de espejo ahí lo puedes activar o desactivar tengo la configuración de la cámara instantánea que simplemente haces para girarla y lo que hace es tomar la fotografía muy muy común en motorola tocar cualquier parte para obturar entonces donde vayas tocando va a tomando la fotografía a mí en lo particular no me gusta hacer esto porque es muy importante que antes de que tú tomes la fotografía toques para que el teléfono enfoque y todo quede totalmente claro sonido al obturador y cuando tú tomes la fotografía suene como ok cuadrícula de asistencia que es para que salgan cuadros ahorita te va a mostrar para qué sirve nivelador también te recomiendo que lo actives ya te voy a mostrar para qué sirve conservar en el último modo es que si tú te metes y hacer la configuración lo que hace el dispositivo es si tú cierra la cámara y vuelves y entras pues va a devolver a esa configuración que hiciste marca de agua que les gusta muchísimo a las personas yo puedo poner lo que es marca de tiempo hora y fecha a mí esa parte no me gusta pero si por ejemplo le podría poner mi nombre le voy a poner que lo hago con tecno clips tecno clips ok y le doy ahí le doy atrás y ya quedó mi marca personalizada configuración en inteligencia artificial me dice si quiero capturar con la sonrisa o si quiero capturar la selfie saludando con la mano activémoslo para que lo veamos la composición de la imagen que siempre quede como centrada que electrónicamente lo haga la cámara optimización de escenas es que él reconozca la escena y lo que haga es optimizar esa la cámara para esa fotografía inteligencia para fotos con poca luz claro que si google lens que por cierto ya hice un vídeo aquí te voy a dejar el link para que lo puedas ver y puedas descubrir todas las maravillas de google lens que más vamos a tener guardar la ubicación tutorial licencia de código abierto ok esto ya no lo necesitamos aquí ya vimos todo lo que es la configuración tanto para la cámara trasera como para la cámara selfie ahora vamos a descubrir los modos directamente en la cámara así que vamos ok lo primero que te quiero mostrar en las cuadrículas no sé si ves en este momento estoy grabando la pantalla para que tú bueno hace rato desde que comencé estoy grabando la pantalla pero es alrededor del señor cara de papá hay como unos cuadros como un tricky como un no sé cómo decirle en este momento y eso te va a ayudar para mostrarte cuál es el centro de la fotografía por ejemplo si yo lo quiero dejar a él en el centro lo debo poner en el medio pero si lo quiero dejar hacia un lado pues debo cambiar al segundo tercio o al tercer tercio ok o si quiero que de pronto sea un primer plano lo puedo poner en el primer tercio y el resto del campo visual en los otros dos tercios lo otro que te estaba mostrando era el tema de la estabilización verdad ves esa línea amarilla qué pasa si lo muevo el teléfono me está diciendo que el teléfono no está balanceado que no está nivelado entonces lo que hago es girarlo hasta que se completa y se vuelve una línea amarilla y ahí ya me está diciendo que ya está nivelado ok otra cosa que hay por acá es el tema de tocar el enfoque si ves yo voy tocando y le voy diciendo el teléfono donde quiero que haga la prioridad del enfoque en algunos se oscurece en algunos se ilumina más pero si yo quiero manejar la luz justo al lado del enfoque hay como un solecito y yo lo voy deslizando hacia arriba y hacia abajo y ahí voy dándole la luminosidad que yo creo que debería o que yo necesito que tenga este dispositivo te decía que tiene una cámara ultra gran angular y para yo poder activar la cámara ultra gran angular lo que hago es voy a ajustar bien el señor cara de papa aquí al lado donde está el 1x dice punto 5 ese es el ultra gran angular vistes esta sería una fotografía normal y mira lo que es el ultra gran angular se abre más o menos según motorola 180 grados de visión pero también trae la función de macro que sería tomar fotografías muy cerca y eso es lo que significa el dibujito de la flor que está al lado lo active cambio de cámara inclusive puedo comenzar a acercarme mucho más o menos hasta 4 centímetros del objetivo y voy a poder tomar una foto totalmente clara y nítida dos cosas muy importantes para tomar la fotografía primero antes de activar la cámara revisa que los lentes estén totalmente limpios y segundo siempre enfoca tocando sobre la pantalla lo que quieras sacar de la fotografía bien ahí ya vimos el tema de ultra gran angular vimos el tema de macro vamos a seguir descubriendo que otras funciones trae este dispositivo de motorola el moto g30 ok acá abajo vas a ver como un puntico en medio de un cuadrado ese es google lens como te decía hice un vídeo solamente enfocado para que lo aprendas a utilizar es bastante bueno y te recomiendo que lo veas quieres activar flash por acá arriba hasta el logo del flash lo puedo dejar en automático lo puedo dejar en que siempre está iluminando o lo puedo dejar desactivado yo te recomiendo que trates siempre de tomar la fotografía sin flash esto satura mucho los colores y cambia mucho las tonalidades debajo del flash está el temporizador para que pueda tomar la fotografía a los 3 segundos a los 10 segundos y desactivado todo como tú lo necesites si lo necesitas rápido si lo necesitas lento si de pronto lo vas a poner aquí te vas a acomodar tú también en la foto grupal pues el temporizador te ayudará muchísimo vamos a selfie giro en selfie ok y ahí ya me dice que está activo el modo del saludo entonces mira puse la mano la reconoció y ya me tomo la fotografía siempre es la mano extendida para que él la reconozca y ahí ya tomo la fotografía lo mismo voy a tener el tema de flash vuelvo aquí ya no va a ser una luz de apoyo sino que cuando tomo la fotografía cuando tomo la fotografía lo que hace la pantalla es iluminarse toda para iluminar el ambiente y tomar la fotografía también va a tener el tema mira ahí ves como se puso la pantalla blanca ese es el flash embebido que lo hace por medio de la cámara ahí me reconoció volví tomo la fotografía y ya está y también está el tema de temporizador ok voy a girar de nuevo la cámara y voy a cambiar a vídeo vamos a ver qué configuraciones trae vídeo ok cuando entramos a vídeo ahí ya se está configurando muy buenas cosas por ejemplo puedo hacer vídeo en ultra gran angular y también puedo hacer vídeo en macro vídeo en ultra gran angular y vídeo en macro también tengo el tema de google leds para hacer el tema de las consultas desde aquí y arriba está como una linterna y es el tema viste se activó la luz de apoyo no es un flash es una luz LED en estos momentos todos los teléfonos del mercado tienen un bombillo LED que se apoyan o que hacen el apoyo de iluminación para la fotografía pero no hay un flash como tal como lo traen las cámaras vamos a ver el vídeo en selfie que me proporciona giro también me está funcionando lo que son las cuadrículas ok y me está funcionando el balance si toco ahí el flash mira de nuevo se pone toda la pantalla en blanco para hacer el tema de la iluminación y estaríamos bueno ya hemos visto las funciones de fotografía y ahora vamos a ver las funciones especiales que nos trae este motorola moto g30 para las funciones especiales sencillamente lo que hago es tocar esas tres líneas que está al lado de fotos y ahí me dice tiene funciones especiales para fotografía y para vídeo para fotografía y para vídeo comparte algo que se llama color directo que a mí me gusta mucho y es el tema de que yo puedo seleccionar un solo color color directo perdón ves ahí hay un círculo y para donde yo lo voy moviendo es el color que selecciono ahí como lo puedes ver hice seleccione el color azul y el resto quedó en blanco y negro y al tomar la fotografía pues ya se va a ver todo en blanco y negro y solamente lo quedó en azul y puedo cambiar los rangos de azul aquí hay una gotica donde yo voy cambiando que tantos rangos de azul o que tantos rangos de rosado quiero ok recuerda que esta función me sirve tanto para foto como para vídeo voy a salirme de acá voy a ir de nuevo a los tres puntos y aquí también está el tema de fotografía panorámica la de hacer el arrastre esta ya la hemos visto filtro interactivos que voy a poder tener como una iluminación diferente para tomar las fotografías ok esto también me gusta muchísimo porque le puedo dar como mira por ejemplo mira el ambiente normal como cambia con este tema de los filtros y no tengo que configurar detalle por detalle sino que simplemente lo selecciono y ya si vuelvo a los tres puntos voy a encontrar algo que se llama recorte ok esto con recorte ok esta me va a servir más que todo para selfies porque porque necesito que o para rostros perdón no para selfies para eso me voy a apoyar en la otra cámara voy a esperar a que me reconozca el rostro y tome la fotografía que pasa con la función de recorte inteligentemente lo que hace el dispositivo que horrible ahí está dice que está en proceso y mira lo que hace el dispositivo inteligentemente es quitarme el fondo y adicional a eso yo podría agregarles otros fondos entonces me puedo meter aquí en editar le puedo decir agregar fotos de una foto que ya tengo le voy a permitir es la primera vez que lo utilizo con este y mira por ejemplo puedo ponerle este fondo en la playa siempre y cuando haya tomado la fotografía muy bien verdad ok este es la función de recorte es como un recorte artístico por así decirlo y vuelvo a los tres puntos para llegar a la función de cinemagrafía cinemagrafía yo la activo y lo que hace la cinemagrafía es hacer o guardar un movimiento de la fotografía es decir podría hacer un gif por ejemplo voy a hacer este movimiento con mi mano ok voy a hacer este movimiento con mi mano y lo voy a dejar presionado para que comience a grabar yo lo detengo cuando quiero parar ahí le doy listo y mira ahí por ejemplo dice que lo que está en verde es lo que va a quedar con el movimiento pero también podría borrar selecciono la goma de borrado y comienzo a borrar ok no se verá como tan bien esta imagen pero para el efecto no sirve ok entonces esto es para que seas muy creativo con el dispositivo y puedas hacer las funciones como tú quieras cuando le doy ver cinemagrafía entonces mira ahí se ve el movimiento se ve como el dedo se mueve y lo puedo grabar en un video como mp4 o en una imagen con movimiento que es gif yo te recomiendo que lo hagas en gif porque gif es lo menos pesado en este caso de los dos ahora vamos a ver esta que se llama alta definición o high red que sería alta resolución con esto lo que hace el dispositivo es tomar una fotografía en los 64 megapíxeles de la cámara ahí me dijo que esperar un poco está utilizando todos sus megapíxeles y lo que voy a hacer o lo que voy a poder hacer después es que como tiene tanto detalle mira que ahí inclusive se demoró un poco más en procesar podría acercarme más y mira todo el detalle que me guardó la fotografía inclusive podría guardar una foto de esta foto entonces por ejemplo si le haces una foto a la ciudad en esta tecnología podría decir recordar como los edificios y cosas por el estilo muy buena esta función de ultra red la utilizan muchísimo como para hacer recortes después de la fotografía y ahí viene el tema del modo retrato donde la persona queda totalmente clara y el fondo queda borroso night vision que realmente es bastante buena y aquí la probamos ok vamos a ver night vision vamos a los tres puntos la seleccionamos en este momento estamos viendo a través de la ventana una canción de poca luz estamos de noche vemos la variación de las luces tocamos la fotografía el mismo teléfono me pide que lo mantenga totalmente firme mientras pasa unos segundos esperamos al resultado vamos a ver el resultado como se ve bueno ahí está cargando mira que inclusive ya me cargó el tema de la nota de agua y mira cómo cambia las luces como tiene la luz blanca en un espacio y la otra en el amarillo estoy subiendo un poco el brillo de la pantalla para que se pueda ver un poco mejor y mira de esta forma está quedando o queda este tema de night vision con todos los detalles que te puedo ofrecer esta tecnología con la luz con los contrastes de luz que lo hace bastante importante y lo mejor es que no necesitas un trípode o si lo quieres usar pues quedaría muchísimo mejor esta fotografía selfie grupal ok que también es bastante buena y lo que hace el dispositivo es como toma la foto aquí vete hacia un lado y después vete hacia el otro y ya todas las personas que están contigo tu grupo de amigos van a quedar en la fotografía y el modo profesional que tú puedes configurar tanto lo que es el listo la apertura el balance blanco el enfoque bueno todo lo vas a poder configurar eso en cuanto a modos especiales para el tema de fotografía para el tema de video vamos a tener también el tema del color directo y recuerda la que hice con el color azul ok esa misma función para video y también vamos a poder tener cámara rápida que vaya muy rápida o cámara lenta vamos a entrar un momento a la cámara rápida y puede ir inclusive hasta 32x ok 32 veces más rápido que la realidad y en cámara lenta pues sencillamente ahí ya está la función ok algo que se me estaba olvidando disculpen voy a salirme voy a entrar a la foto y es cuánto tiene de zoom el dispositivo en cámara tiene 8x de zoom ok en fotografía y en vídeo vamos a ver cuánto trae exactamente los mismos 8x de zoom no me deja hacer más ni me deja hacer menos bueno al menos sería el ultra gran angular tengo amigos aquí vamos terminando este review de cámaras de motorola g30 que te pareció lo utilizas te gustó qué función te gustó más déjame toda esa información aquí en los en la barra de comentarios por mi parte no es más nos vemos en un próximo vídeo chao chao